Pocho y Nico, los talismanes en la final del C23 El club Pachuca sufrió en el pasado invierno las duras bajas de Víctor Guzmán y Nicolás Ebañez, cuyas ausencias afectaron el funcionamiento del equipo durante el presente torneo. Y la prueba de su importancia es que se verán las caras en la final del clausura 2023. Aunque el presente de ambos en sus nuevos equipos Chivas y Tigres es contrastante, pues uno sigue marcando diferencia, mientras que el otro no ha sido tan determinante como lo fue en los tuzos. El Pocho fue quien rápidamente embonó en su regreso definitivo a Guadalajara luego de ocho años y también tras la frustrada primera operación en 2020. Víctor Guzmán se convirtió rápidamente en un líder, quien también ha reconocido al mediocampista como uno de los mejores elementos del rebaño sagrado. En lo que va del clausura 2023, Guzmán ha visto acción en 19 encuentros, con 1.542 minutos en el terreno de juego, en los cuales ha aportado con 7 anotaciones y 2 asistencias. Ahora con el Guadalajara, Víctor Guzmán disputará su quinta final en su carrera, siendo las cuatro primeras en Pachuca, con tres de Liga MX y una de Conca Champions. Víctor Guzmán y Nicolás Ebañez fueron dos pilares en 2022 en uno de los años más productivos estadísticamente del Pachuca. Con información de Alejandro Velázquez.